hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no su rival con los link vamos a matar a este bicho corre hd murió el lindroy ahí al ladito le metió un rayazo este zombie espíritu bien aquí está su luz de lindroy a saludiar lo hay que dejarse la dita que venga y bueno este vamos a reciclar ya aprovechando que estamos aquí lo que pasa que andamos bien mal de desde tela para hacer ventas de ese rollo así que miren aquí puedo reciclar hasta esas cuerdas es que no tenemos ni de verdad como no hay como no hay mucha tela aquí cerquita pues andamos batallando con el tema de las curas bueno vamos a reciclar aquí creo que los chicos vieron a alguien que viene volando a ver vamos a ver por dónde por allá a ver vale ahí va volando y pues bueno vamos a salir para que nos vea o que me vea a mí solo igual y se me avienta o quizá dónde va yo creo que van las resistencias no me imagino a no iba uno brincando corral creo que son amigos hola y está brincando había uno arriba bueno ya le está disparando rr vale vale bueno yo creo que hay que acercarnos no se quiere a ver cuántos eran en realidad porque ni cuenta me divan y yo creo que están disparando vamos vale vale ya se están bajando ahí uno dos porque bajaron a dos va a ver llegamos no más bien se estaban peleando y se bajaron unos mutuamente creo a ver mire que hay aquí está dormido el pinocho estaba levantando a su brother mataron inroy buenísima buenísima bueno ya llegamos ahí este en la plena batalla estaba levantando a su brother y ya les llegamos que no hay 50 nos dimos todos andamos aquí normal y de repente ya estaban estos aquí atrás lo bueno que el volador que sí los identificó por eso les iba llegando pero bueno nice miren iba corriendo uno vi otro pero creo que es un bot porque le disparé y no le hice nada de daño así que este azulito está haciendo es vos porque vi que se agachó así que voy corriendo miren y se ve el otro pero creo que es bode se le voy a dar a este lo reviento pero no es voto bueno quién sabe voy a concentrarme ya con este de azulito lo reviento está genial vale vale como rápido aván sale se queda como que trabado y bueno a ver si le doy no 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 era voz vale que eso está bien silvestre con animados vamos a rematar a este porque van corriendo así como que como si no hubiera un mañana obviamente no quisieron pv piarse se fueron corriendo y pues trae cosillas y otro montón de armaduras y están nos vienen bien porque ahora sí que nos faltan armaduras en la base vale vale y ven que hay vale valdovi agarra todo lo que quieras no sé si alcanzamos al otro y creo que hace pelo bueno ni modo pero bueno ya sacamos aquí algo estamos aquí envío chicos venimos a ver la zona a sacar tarjetas porque nos hacen falta tarjetas azules así que ya este mire ya sacamos otra también este fuimos abandoné sacamos otra por allá sé que tenemos dos miren pantalocitos de metal genial ya tenemos el casco la pichera ya no salió también creo y ya tenemos los pantalones vale genial ahora nada más toca matar animales porque nos hace falta mucha piel es el detalle pero bueno ya sacamos aquí los pantalones miren esta jenny compró la tarjeta es a la compra con tickets de la base de operaciones y entonces pues bueno comprar la tarjetita y digo yo no hago para separaciones pero pues si será una buena opción bien a ver que sale bueno ellos van a romper yo nada más checo bueno rompe jenny yo checo y lindro y levanta vale y aparte también ve porque sale vale vale bueno aquí una culata vale la ley en y no quiere quieres que yo le dé que le dé lindro y él dice que tiene suerte que le salen cosas chidas a ver tales nada le sale horrible aquí en árbol chicos voy a checar si están las cajas militares y también quiero ver el tema de las tarjetas a ver si hay así que vamos del tirón que chicar que no venga nadie porque ahora siendo solo y pues me pueden matar ya saben lo que pasa no a ver si hay cajita geniales empezamos a ir probando y como sea este la caja ya ven estas luego dan armaduras están chidas así que vamos a ver si sacamos algo bueno por lo menos las botas vendrá bien ya para tener toda la armadura que todavía no he hecho tantas armaduras porque les digo falta cuero pero este en cuanto haya pues ya este lo sacamos ojo ahí viene alguien volando chicos en la grúa si lo vieron yo como que no lo he visto para que no se alerte vale pero ahí viene voy a seguir haciendo mi rutina normal vamos a hacerle la que ya hemos aplicado la que ya lo vi pero como que no lo he visto o algo así ya ni me acuerdo pero bueno fue brincando más no salgo la distancia tanto no me llega vale vale a ver aquí puedo asomar en él va en su rollo y creo que ni me vio vale vale entonces creo que puedo ir qué hacemos si yo creo que sí vale el perro que lo muerda el perro que lo guarda vale vamos este no e ni me vio él va la tarjeta bien decidido o sea que va en su rollo pero yo le voy a hacer la voladora 3.7 y vamos ahí va el brother vale vale ya se está peleando con el zombi genial está entretenido yo aquí voy a bajar en a ver qué hace es que como puede ser por la derecha por la izquierda el kilo tuerzo vale viene por acá que pasa brother tomás salvaje puede nice matenlo cometer los zombis muérdelo eso hoy temorada no va a ser genial en buenos a ver voy a curarme porque voy a hacer que venga alguien con él y me revienten vale vamos a curarnos del tirón vale quedando el rol acá con rr bueno venimos aquí al aeropuerto pero no hay nada no hay cajas traigo algunas tarjetas pero yo creo que vamos a ir a nuclear mira y creo que en un carro bueno vamos a nuclear a ver si podemos sacar otra azul para tener más tarjetas ahí en la base ojo no sé si me vio hola amigos vamos a rodear tranquilos es que primero checar el área porque hay gente que traer más buena chicos y nosotros todos andamos smg miren vale creo que va a checar las tarjetas e igual y podemos ir ok yo creo que vamos no 20 20 pero este voy a volar igual en lo que está checando y lo torcemos va vamos bueno rápido oye eso me choca que tienes que brincar antes de volar antes no era así antes de mal apretaba si volaba bien chido y ahorita tienes que aventarte un brinco primero para que después se active la la delta está horrible pero bueno miren ahí se va a parar vamos vale vale iba subiendo en la oportunidad de eres mío brother saludos muere esta genial vale vale a ver si no hay alguien en el carro y que lo esté esperando cuidado de hola creo que no lo que viene sólo vale vale hoy que trae cosillas e ir en gasolina hoy tarjeta azul la que queríamos genial vale vale nice vámonos manches ya me iba y la gasolina del carro se me olvidó vale que eso se suele pasar me agarra y se va a ver hoy si está ahí ya no hay en general ahora vamos a checar las cajas a ver si trae algo a ver como una vacío iba así bueno pero por lo menos la gasolina navanes viene brutal estoy aquí esperando con el red que vamos a conectar el disco para hablar hoy cuidado pasos 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 y nos quedamos dijo ahorita te mando llamar en disco y se quedó pegado pero yo a ver está arriba ahí viene viene que vas a brader ya estás haciendo rayman ve cómo trae el cuerpo sin cuerpo y no más tiene en las botas islas y los guantes y la cabeza aquí en un rayman este men es conocido es el josué se acuerdan de josué es el de la serie que hice con ellos con triste y bueno su equipo de ellos vamos a levantar los chicos así que les mando un saludo a esos muchachos ellos viven ya saben aquí en el desierto así que sale brother suerte y ponte al tiro para la próxima porque te revientan vámonos hay disparos afuera chicos vamos rápido a ver por dónde cabe de bajar uno tricks dónde 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 están hola es que creo que yo escuché los disparos por acá y no sé si eran con los de esta base hola amigos no te estoy ciego a esta ya pues ahora ya lo mató yo voy a estar ya queramos salimos y vimos disparos y nos damos que de hecho este creo que yo traigo las tarjetas que de hecho también será bueno dar el rol ya que tenemos las tarjetas podemos irnos a no sé bandit yo creo no miren ojo que dice que lo viene siguiendo vamos vale vale a ver espero no vamos a guardar las tarjetas aquí rápido voy a hacer un cofre si no me van a matar a ver vale los dijo aquí chicos rápido no manchen traen armas grandes cuidado guardamos aguanten no ya mataron allá a uno hoy para ver si lo puedo sorprender esa cubeta viene bien para nosotros porque andamos arma cutre puede es que no manches te bajan de volar a ver voy a parar un gato salvaje muere este lo reventa el de la cubeta matenlo no hay otro con un sis atrás vale que eso bueno hay oportunidad hay oportunidad hay dos muertos de ellos creo que da ese nada más de las usis y de ahí están los dos muertos maten los ya con eso nos armamos rr está buscando arma ya es que la cosa es que todavía no comemos bien la base con las armas como debe de ser a ver si se lo mata patalo no aquí se están disparando los vecinos con otros así que estamos nosotros también ahora sí que hay una base muy cercana a la nuestra y aquí se está haciendo el salseo muy seguido ahora sí que vienen de todos lados y cada rato hay movimiento entonces aquí ya se están matando con otros pero pues ahora también vamos nosotros ahora sí que así es cuando son los damos ellos vienen y ahí se junta todo el la batalla campal pero miren podemos le voy a dar este anda y agachadito vale vale vamos miren ahí como se podemos sacar armas así que vamos a ver porque ahí se veían usis y las usis yo creo que nos vendrían bien porque ahora sí que estamos tenemos smg si por ahí encontráramos una fama extra geniales a ver vale vale voy a luchar rápido a ver qué rollo buenísimo y aquí miren unas usis genial entonces se ve justin y armaduras pero necesito agarrar posición pero me voy a matar ese salvaje antes de que se encierre vale vale nos vaya a sorprender porque ahí viene corriendo vale vamos a tener que poner aquí unos cimientos para curarnos que también será bueno ir a guardar las usis o algunas armas y nada más salir con otra y ir lo que ando así a ver deja no voy a curar aquí del tirón a ver ahora chicos vamos a acercarnos un poco como que se acercan y se echan para atrás estos de aquí enfrente de esta base ya tienen arma grande ya tienen vz ahora sí que este hay que andar al tiro pero no le quieren sacar porque yo creo que bueno una de esas se descuidan los llegamos a matar y se las quitamos o les quitamos aunque sea una no pero todo puede pasar ahora sí que vamos a aguantar tantito yo creo que voy a tener que ir a guardar armas para no arriesgar como sé ya estamos sacando luz y regreso no porque hay que guardar las usis igual y esas se pueden aprender hay que ver porque ahorita al inicio que nos ven un chido estas armas muy cuidado de palmas y yo creo que voy a guardar esto de regreso chicos se están dando ya ya dejé todas las armas ya nada más saqué una y bueno ya es ganancia lo que estamos sacando ahorita porque ya estamos jugando luz ahora sí que así debe de ser en las batallas mata 23 un punto de metal de luz y regresas o sea el chiste es eso no vale este lo tengo aquí me voy a sacar para darle de manera más certera como sea no están viéndome a mí o la verdadera vamos a matar este primero que pasa salvaje muere está muerto uno ahí viene el otro recargo recargo vale vale ahí está corriendo te reviento vale genial es vale vale aquí vamos a luchados aquí sacamos más armas y equipos a ver tú que traes esta metro armadura de huesito esas vienen bien para pepear así de rápido valer mitas y curas un taller moda de metal genial me la llevo genial me la llevo vale vale ya está luteando y valdovi genial a ver aquí ya no hay nada vale brutal es bueno por lo menos ya recuperamos el equipo que perdimos hace rato cuando sacaron la cubeta nice vamos a militar pero bien encomunado no manches siento que mi skin se ve mucho en la noche si no vamos a abrir a ver si tenemos suerte vale vale no ya rompió aquí vale genial el tnt ya tenemos nos faltaría luego el polvo blanco y ya con eso bueno si hay material rayamos ahora aquí enamorada estamos en bomb shelter chicos a ver pues vamos a ver cuál es que no tengo el martillo de thor que es el bueno creo que de repente da buen luz así como que miren un chasis para los hirv y está bien bueno que aquí ya no haría hirv y miren salió un cargador ampliado un semi vale genial una escopeta venían corriendo a jenny pero ya no miro el men que le venía corriendo no venía volando uno ya venimos de hecho para buscarlo pero ya lo perdí vale vaya derecho y lo habíamos perdido pero no iba volando lo que estamos a mirar así que lo vamos siguiendo y este y bueno a ver si lo alcanzó pues allá atrás vienen los chicos nada más que yo agarro un trampolín de madera y dije pues de ahí me voy volando vale me dicen que había una en la colina ojo ya hay disparos vale vale creo que le están disparando al que al volador yo creo no se viene pero allá hay disparos ahí al fondo vale vale miren allá el volador no hay gente cuidado vale vale a ver hoy hay otro volador abajo no manches creo que son varios creo que son tres son como tres no o no son cuatro vale ahí se están matando vale pues hay que llegar chicos es la oportunidad vengo un poquito adelantado pero tengo que aprovechar ahorita que están todos distraídos y que yo puedo llegar por atrás los que están allá en el trampolín ya se alejaron un poco aquí este ya lo tengo franco buenísima lo reventamos a ver les quitamos creo que igual y traen famas porque vi que estaban matando con famas no es trae y smg pero trae trae luz de vale vale ahí hay disparos enfrente viene allá está la fama salida derecho vale vale este que hago me espero me voy a no ya vienen los chicos vale genial genial yo pensé que estaba solito dije porque si no van a matar voy a perder lo que ya sacamos aquí a ver aquí había más armas creo déjenme aquí puesto a ver el chico rápido vale que y 3mg balas y genial vale este ya con esas balas vamos bien porque de por sí no traía muchas y ahí lo tienen lo que puedan pero vamos a ver vamos a acercarnos porque están aquí atrás y a ver hola si aquí hay uno puede saldo más y traigo las de los mil demonios no me va horrible el juego chicos horroroso no abajo me bajó noelia bueno es que ya está atrás de mi disparo pero pues medio a mí también como no estamos en team pues el daño este pues me da no pero viene rifa de rifada noelia vale mata los mata los nueve ponemos cada uno creo y no no voy a bajar ojo este creo que se paró uso face maker nice nice vale vengo de regreso chicos si lo alcanzó bajar noelia de hecho este ya trae no manches con razón ya no tengo pila vale que eso vale vamos a cargar esto sí corazón me iba súper le dije pero por qué es que no tenía pila aquí está mi luz valdovi deja ahí no 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 me robes mi luz vale esta novela ya lleva famas está genial ya veremos si la aprendemos pero en todo en todo caso bueno ya tenemos famas ahora eso está brutal vamos llegando me dicen que viene alguien por fuera a ver vamos a ver cuidado valdovi hola aquí está míralo bueno salvaje lo reviento está buenísima hay una silla venían todos estos días vienen todos tratamos con la gran cosa que yo lo hubiera matado pero bueno entonces vale genial chico estamos sacando luz vamos a estar pensando esta zona brutal voy a poner mi rampa chicos porque le vamos a dar el helicóptero pero ahora sí voy a cubrirme porque había la vez pasa lo que pasó que estaba yo aquí me reventaron pero así miren vamos a poner aquí algo de cobertura por cualquier cosa bueno digo por lo menos este no cualquiera ya entra así tan fácil vale y así me encierro y ahora sí vamos a darle vale pues vamos a ver qué sale chicos con este helicóptero le vamos a dar como se ha pasado muy seguido aquí por hardware y el plan es atraerlo para que caiga casi arriba de nuestra base o a ver si lo logró hacer hay que calcularle donde estupendo la rampa pero posiblemente esté ahí no vean el helicóptero está arriba de las bases exactamente del gabinete entonces yo creo que ahí está no está posicionado entonces esperemos que le podemos dar el tema es el tema de las balas ahorita las están haciendo apenas pero yo creo que gastamos más de las que se hacen así que bueno pero ya le vamos bajando vamos a y valdovi me está apoyando y bueno nos vamos a tratar de reventar lo rápido ya le bajamos algo en miren ya va un poquito más de un cuarto por ahí así o un cuarto no vale vale miren no está ahí perfecto 6 se queda no 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 lo encerramos adentro de nuestra base y listo ya es nuestro que eso sería el objetivo no si después vemos otro helicóptero pasa por aquí igual lo mantenemos a raya y en la base y así le podremos hacerlo vale vale le damos bueno chicos ya se van a acabar las balas vale que eso y ya algunas armas se me están rompiendo ahora sí que tengo que estar cambiando las miras en las armas que estén buenas pero bueno he hecho los misiles lo bueno que me bajé un poquito vale que eso chicos ya me quedo casi sin balas y ya le falta muy poquito de helicópteros eso es bueno pero hay un problema chicos le están disparando del otro lado los vecinos se lo quieren llevar y no lo quieren robar chicos denle hay que jalarlo para acá que no se lo lleven el tema es que ya no tengo balas y ya está seguro que está mi dato que quitarla vale vale viene gente para acá sí que me vale vale yo no tengo a la chica tengo que ir a alguien que me dé balas rápido que no se lo lleven chicos no se lo están llevando no no lo van a robar a ver que me dieron balas pero traigo no se lo están llevando chicos no no lo van a robar hasta allá de hijos de su madre rateros deje nuestro helicóptero nosotros lo vimos primero no manches y de hecho va a venir gente chicos a poner salciante este rollo porque esto está brutal miren nada más no no se está alejando demasiado de que le doy a ver si a mí me empieza a disparar vale vale ahí viene no ahí viene creo vale vale dame a mí helicóptero como si ya va a caer y va a caer muy hasta allá y no 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 eso no puede ser le doy le doy se va se va se va denle no tengo balas oye aquí está esta ni mira tiene ahí está así si le di para él me sigue corre vale la oportunidad chicos ahí viene quiero disparar tanto pero corran para que se eche para atrás corran vale vale genial ahí se viene chicos ya le falta un poquitito de que se cae tírenlo más bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo